hola hola vamos vamos a vamos a vamos a escala vamos a por vamos a por recordáis el nuestro amigo veje vamos a por el chavales veje revengue no Gracias por ver el video. La hoja de ruta que yo tenía pensado es subir al 38 esta semana para que los EDs puedan hacer el Terajur. Yo decía 35 pero me dijeron 38 mejor. Y luego para la siguiente al 45 para meterle EDs. Y ya luego la siguiente meterle 50 para poder usar Strongs. O sea, fundiría que ahí hubiese peleas en los respawns mientras yo estoy cazando. Como me vais a hacer Strongsniper pero bueno, da igual. La idea era esa. Estaría muy guay que estuviese Alfredo porque Alfredo es una persona que empezó hace poco a jugar al Tibia. También entonces serían... Son más risas con él. La cosa se viene ahora. La cosa se viene ahora. Aguanta... Hostia, me traje FBs. Menudo retrasado mental. Me cago en la puta. A ver, no lo aguanto, no lo aguanto. Yo creo que no lo aguanto, ¿eh? ¿Vosotros queréis que lo aguanto? Yo creo que no lo aguanto. Yo creo que no lo aguanto. Yo creo que sí, monstruos, sí. O sea, me tengo que parar para atacarle. Joder, joder. Claro, claro, claro. Quédate quieto, quédate quieto. Pero llevas Bustaros con este. Claro, con este tendrías que hacer unas cosas de las otras. ¿Quién se ríe ahora, Beckmon? ¿Quién se ríe ahora? ¿Quién se ríe ahora, Beckmon? No es lo mismo, hombre. Llevas bien, te pones protecciones. ¿Quién se ríe ahora, Beckmon? ¿Quién se ríe ahora, Beckmon? ¿Quién se ríe ahora? Me parece bien. Pues háblame tú también por discos, si puedes. O sea, me habló tu compi. No sé si eras tú con el que hablé. Le dije más o menos esto que te digo a ti. Entonces, ten un grupo los tres, si queréis, si lo vemos. Yo mañana, hoy al cerrar, hablaré con él. Le mandaré un privado a él. A Alfredo, a ver cómo le va. Espero que... No sé. Y a ver qué tiene pensado, a ver qué puede hacer. Y si no, le vamos dando a nosotros. Sí, está. No pasa nada. Ahora que se ha metido la gente, no podemos pararlo. Pero, ¿sabes? Sí que lo de los levels, sí que me cunde por peleas aquí. Jugar con las manas pequeñas. O sea, empezar jugando con las Magic Walls y un poquito más de daño. Luego empezar jugando con un poquito más de daño. Y luego empezar con un poquito más de ya de las Strong. Porque mucha gente de la que está jugando aquí nunca, o sea, vienen de optional o demás, ¿sabes? Entonces, pues, es más divertido así. A ver, quizás pillo una ECA 100 en Tira y jugamos de vez en cuando, si quieres. Entonces, el problema de pillar un 300 en Tira es el siguiente. Digo, un 100 en Tira es el siguiente. Que pronto vas a perder la Shared. No te lo digo a mal, ¿eh? Pero pronto vas a perder la Shared. A ver, esto no puede soltear, ¿no? Tú piensa que yo esto lo puedo rushear en cero coma. Simplemente... Esto le tengo que hacer grande. No sé si sale vídeo por YouTube. Tú piensa que simplemente... ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, ¿qué va a hacer este...? Ah, mira, avalancha. Es mucho mejor, ¿ves? Entonces mejor empezamos el vídeo, ¿no? Y Strongman Ass me has traído. ¡Espera, eh! ¡No te vayas! No me has traído Strongman Ass, ¿no? Digo, puta Tonshi. Eres una... Eres un ratón, tío. Es que... Yo así no se puede, ¿eh? Te quiero. El Uber Eats no me llegó el pedido de Abbas. Eh... Pues me voy a necesitar Manass, ¿eh? Entonces, yo te lo voy adelantando. Manass, ¿qué va a decir yo? Uy, me está... ¿Cómo lo ves este sitio? ¡Ah! Bien, 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 bien. Me falla. Está todo bien. El fallo es el veje, tío. Que son muy piedras. Yo paso a los vejes. Es que los vejes estropean un poco la experiencia en esta calle, ¿eh? No me digas. ¿De verdad no se va a loguear? ¿No se va a loguear el veje? ¡Ay, me cago en la puta! Ya... Madre mía, se parece un puto Juggernaut, ¿eh? ¿Oíste? No es buena idea tanquear un veje y un demon esqueletón y toda esta vaina loca, ¿no? No... No lo es. Porque te pueden meter el boost. Para matarlo. No te lo están haciendo a la vez, ¿eh? Pero si te lo hubieran hecho a la vez, te hubieran matado. Sería guapísimo, man. Pues no. De hecho, ahí te lo has jugado tardando mucho en curarte y casi te mata. Joder, has negreado. Me gusta... Gracias. 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 Y ya está. ¿Veis? 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 No voy a salir porque puedo cortarla junto. ¡Porque tengo gustos, tía! ¿Veis? ¿Veis? Claro, hay que subir rápido. ¿Estás bobo, tío? ¿Qué pasa? ¿Veis? ¿Veis? no tienes bus mentiroso